Bueno, pues, una vez más aquí la prueba. Esto es el cuarto de bombas situado en la parte de atrás del Pueblo del Mar 1, a dos metros del número 9, y aquí se ve cómo están rebosando aguas pluviales y fecales como consecuencia de que aproximadamente hace 10 minutos ha caído una tromba de agua un poquito fuerte. Ocurre lo de siempre. Las bombas no dan de sí, pues la aluvión de aguas que le vienen de las urbanizaciones de arriba se paran y por lo tanto rebosan. Rebosan por aquí y esto es una fuente de malos olores y de aguas fecales que se quedan aquí permanente y por otra parte, en la tubería que hay puesta por toda esta zona, hasta aquí, se puede observar perfectamente cómo está rebosando aquí todo el agua, todas las aguas fecales que no puede dar abasto el cuarto de bombas. Esta es una tubería que va desde este, que va a esta especie de arroyo y este arroyo, como se ve por aquí, desemboca en las marismas que van a la playa de Helgueras. Por lo tanto, he aquí una vez más la prueba para que de una vez se haga algo. Hay un tubo que va desde ahí hasta este arroyo y lo saca por aquí, estas aguas, a las marismas.